Y hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un nuevo video, yo soy Gabelú, yo soy Jesús y tenemos un nuevo video llamado En realidad es que han pasado a través de las clases de... pero vean que playerones andamos cargando ahora y ya comencemos con el video ¡A darle! Pégate, pégate, mierda La clase, la clase, la clase Buenos días profesor, buenos días, ¿cómo ha estado? Disculpe la tardanza, es que mi mamá me mandó por las tortillas, luego por los frijoles No, disculpe, de verdad, no se volverá a repetir, yo... yo le aseguro que no, de verdad profesor, una disculpa, besos Así que me tomo la clase Ay, me tomo la clase y estoy Ay, ya no... Espérate, espérate, bueno, voy a poner ya la clase Ay, ya no, tal suma, tal suma A ver... Entra en la clase Este... Presente, profe, sí No, que va, este va ya despertó desde hace rato Sí, sí Ajá Sí, sí, vamos a tomar la clase Ajá Ah, sí, profe, no, mira, mira Este, que descubrió América Quien descubrió América fue Benito Juárez, ¿qué no? Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí Usted siga, profe, usted siga Yo lo escucho, yo lo escucho, ¿va? Bueno, maestro Me presento, mi nombre es Jesús Y como verá, este carrito yo lo hice con mis propias manos Es un carro que... ¿Qué? Cállate, güey Estoy en clase Ay, perdón Y así culminamos, maestro Espero que les haya gustado mi explicación De todo corazón Buen un día ¡Buenos días, alumnos! Buenos días, maestro, ¿cómo está? ¿Se nos está pasando bien? ¿Qué tal la cuarentena? ¿Cómo le va la familia? Este, muy bien, muy bien ¡Qué bueno! De la era, de verdad, de todo corazón Lo extrañaba Quería ya clases, desde abril Ah, sí, se ve mucho ese entusiasmo Sí, bastante Usted no sabe, de verdad Desde abril Yo ya he querido clase Sí, 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 sí Se ve que tiene mucho tiempo Sí, de verdad, profesor Sí, por favor déjeme continuar tantito, ¿va? Adelante, adelante, profesor El día de hoy vamos a tener la primera Pero si tiene alguna duda Puedo decirle a usted, ¿verdad? Sí, 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 claro Ya sabe que para eso estamos los nuestros Por eso puedo en colifiatura El día de hoy vamos a tener nuestra primera clase Vamos a presentarnos A ver ¿Quién quiere? Yo, 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 yo Yo quiero presentarme, profesor Yo quiero presentarme Sí, 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 a ver Yo, mi nombre es Jesús Vengo de Lázaro, quién sabe quién Yo vengo de Vengo, ah, cruzo un río, profesor ¿Cruzo un río para venirme a la casa? Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Me gusta el color amarillo Este Tengo dos perros Ah, mi perro no le he dicho Mi perro come Y comida Muy bien, este, ya Ya, sí, sí, sí Ya, 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 ya ¿Alguna otra cosa? No, no, sí, está bien Todo lo que no es Casi es Toda su vida No, de verdad O sea, no Con todo corazón, maestro Yo platico con todo Yo tengo Yo tengo algo que Una conexión contra usted, profesor De verdad Lo estimo mucho Lo estimo mucho Sí, claro que sí, muchas veces No, de qué, no, de qué Vamos a seguir Ya, ya, ya Vamos a ver ¿Qué tema vamos a ver? ¿Quién quiere ser jefe de grupo? Ya Tú no, ya no ¿Qué mamis? Buenos días Un saludo aquí para la nuestra Toncha Toro Para mi compañero Isaías Para mi compañera Mati ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy tenemos un nuevo video Aquí en Twitch Ah, perdón Que no es Twitch Que no es Twitch Perdón, perdón, perdón Ya mis, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Ya, ya, ya Sí, profa Este, perdón Es que la costumbre Me dejé llevar Sí, sí, ya sé Que no es Twitch Ya sé que no es Twitch Sí, ya sé No me lo tiene que estar recordando Espérame tantito Saludos para ti, Eric Saludos para ti Sí, sí, sí Gracias por esas donaciones Gracias por esos 20 bits, bro Vamos a seguir creciendo Somos la familia más dura, eh Bum, bum, bum Vamos a darle Vamos a entrar en hoy Torneo de FNS ¿Qué? ¿Qué va a estar así? Ah, sí, sí Permíteme, mis Tantito Cinco minutos Rápido No, cinco segundos Cuéntenle Uno, dos, tres Gracias a ti Hoy tenemos top donador Top donadora Pablo Que nos ha estado donando Más de cinco mil bits Muchas gracias, hermano Vamos a seguir la rompiendo En esta plataforma A darle duro, bro Sí, sí Ya, mis Ya, 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 ya Ya voy a callar todo Ya Ay, tío, está bien feo Lo voy a desconectar Como para cagar Arriba chingos Sí No ¿Qué fue? Man ¿Qué fue? Manchi Ah, pues ya acabo Ni quería estar en la calle Vamos a hacer el pase de lista A ver, joven Osorio Presente Presente, profe Presente ¿Perdón? Es que no se escuchan Se escuchan como Presente ¿Perdón? Presente, pierro Ah, es que es Pierro Se escuchan como unos pollos O animales Se están chillando Eh, disculpe Es que aquí en el ranchito Tienen mototolito Vaquita Gocolotito De todo Ya saben Un ranchito Pura limanito Pura limanito Muy bien Ah, bueno Se explica todo Y se ve muy padre Su disfraz Que se trae Es mi trajecito del día Mi mamá me la tejió Ah, ¿sí? Sí Se ve muy padre Es más Para que diga Porque usted cayó Casi casi En el mes de septiembre Un punto extra Para usted Fierro 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 Bueno, a ver Qué día nos enseña Así, no sé Un pollo A ver qué día A ver qué día Se mocha algo Para la clase Quiero le llevo Totole ¿De casualidad Usted se mole? Hago mole Los sábados Domingos De todo Hago barbacoa También Perfecto Usted va a estar Exente de mi clase Gracias, maestro Fierro 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 Bueno, ¿cómo ven? ¿Se terminaron ya de copiar? Este, más o menos, profe ¿Por qué? Las diapositivas Las voy a comenzar A mandar a sus correos Respectivamente Tareas Igual a Classroom ¿Tienen alguna duda? ¿Sugerencia? ¿O inquietud De ustedes? Yo sí, profe ¿Por qué? Las diapositivas Que nos mandó Aparecen puras tareas No aparece ni siquiera Una clase con usted Es, alumno Para eso son Clases virtuales Usted tendrá que Resolver Todo eso Ah, no, profe Usted le va a estar Mandando puras tareas Y apenas estamos Comenzando Señor Coven Disculpe No es mi problema Tiene que saber estudiar Tiene que En la universidad Va a tener que aprender A leer mucho Sí, pero Todas las tareas Prove No, ya No, ¿sabe qué? Yo ya me voy Adiós Voy a apagar la cámara Y bueno amigos Eso ha sido todo Por el video De hoy Espero que se hayan divertido En verdad Porque Todo hemos visto Es lo que estamos viviendo Maestros Por favor De mucha tarea Bueno Estaría bueno Un video De los maestros Sí, estaría bueno Es más Comenten aquí abajo Si es que les gustaría O una Digamos una segunda parte Del tipo de maestros Que están ocurriendo Ustedes Comiencen a mandarnos Muchas ideas Así de Qué es lo que a ustedes Les gustaría Que nosotros hicieran Para que Que les han hecho O qué han vivido Ah, qué es lo que están viviendo Más o menos Porque está cañón Esta nueva modalidad De aprender a distancia Está medio raro Yo también tengo El perrito Una de las mejores playeras Que puede existir Nos acabaron de llegar Están súper padres Están súper chulas Esas playeras La verdad Y bueno Pues ha sido todo Espero que se hayan divertido Acaban de aparecer Nuestras redes sociales Que lo vayan a seguir Y espero que les haya gustado Y compartirlo No se les vaya a olvidar Saben Like Compartir Suscribirse Si no están suscritos Activar la campanita Para que vean nuestros videos Y sobre todo Amar este canal Nos vemos hasta la próxima Ahí es todo, ¿no? Sí Adiós Y bueno amigos Se nos andaba pasando Salud especial Para las personas Que van a estar apareciendo aquí Y si tú quieres aparecer En el próximo video Aquí Debes de mandarnos Un screenshot De que nos subiste En la historia Compartiste el video Y nos estás siguiendo En Instagram Una captura de pantalla De quien nos ves haciendo Y así de fácil Vas a poder avanzar En este canal Créeme que esto es más fácil Que ganar el audio presidencia Mucho más fácil Así es todo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!